Gracias por venir a todos, bueno estamos acá con la gente de Independiente Deportivo Social Club y la gente del Club Atlético Vélez Arfield, más el personal administrativo de la rifa y vendedores y gente que ha ganado diríamos, hoy estamos acá haciendo una inauguración oficial de lo que es nuestro local de la rifa de los clubes, esto era un anhelo que teníamos con Claudio y con toda la gente del Club Independiente y del Club de Vélez para que un poco darle un marco de seriedad a nuestra rifa, un lugar donde la gente la identifique y bueno creo que esto es lo que estamos tratando de lograr, así que bueno hoy vamos a hacer una entrega de premios del segundo sorteo que fue de 15 mil pesos en el cual está distribuido dos premios, uno de 10 mil y uno de 5 mil y también le vamos a presentar a toda la gente de Oliva todo lo que es nuestro nuevo local agradezco a todos los que han venido y bueno aprovecho para pedirle a toda la comunidad para agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado con esta rifa y pedirle a la gente independiente a la gente de Vélez y a toda la gente que no es de Oliva pero que colabora, que nos siga apoyando porque esta y muchas cosas más se logran con la rifa de los clubes gracias a todos por venir y bueno yo le voy a pasar a Claudio junto con Adriana y Cristian para que hagamos la entrega de los premios y bueno y a las mujeres, señoras que han sido beneficiadas agradecemos a Liliana Suti por haber confiado en la rifa de los clubes bueno y acá está su merecido premio, muchas gracias Liliana gracias bueno agradecemos a Sandra Vignoli por haber confiado en la rifa de los clubes y acá vamos a hacer la entrega de su merecido premio de 5 mil pesos, muchas gracias chicas muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.